Hoy en Enseñando los Pirineos veremos la ciudad de Lourdes. Bernadette Subirut es una santa que en vida era una pastora. Nació el 7 de enero de 1844 en Lourdes. Nació el 7 de enero. Las botellas de agua bendita son un recuerdo estupendo. Ya para acabar hay que decir que Lourdes es una ciudad preciosa en todos sus aspectos y encanta a todos.